¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la actitud que Niurka habla de Ivonne Montero que por eso aisló y alejó a Nacho Casano y a Lewis de ella? Déjenme saberlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, nunca hemos escuchado a Ivonne decir una mala palabra, creo yo, déjenme saberlo ustedes, si la han escuchado decir una mala palabra, de referirse a su compañero de una forma denigrante, con apodos, sobrenombres, si lo ha dicho, déjenme acá en los comentarios si lo ha dicho en la Casa de los Famosos, porque a veces a uno se le escapa y a uno se le olvida, porque imagínense, ya llevamos más de un mes en la Casa de los Famosos, entonces tenemos que como que recapitular todos los videos atrás o todos los envíos atrás para saber si en determinado momento ella lo ha dicho o no, pero sí vemos de que está sacando la Casta solita, pero sigamos con más. Yo metí la mano por ella y me abarró la corriente bien, güey. Y es que aquí cuando ella dice que metió la mano por ella es cuando a ella la dejaron de encargada o de administradora de la cocina y que le agarró la mano, que le agarró la corriente, fue cuando tuvo el problema con lo de Cervoni. Sí, y es que vemos que Niurka no suelta ese problema porque siempre que habla de Ivonne trae a colación lo que pasó con Cervoni, de que ella le preguntó sobre la pasta y a Niurka no le gustó porque le estaba dando más poder todavía a Cervoni en su momento. Pero esto ellas ya lo arreglaron, que yo recuerdo Ivonne sí lo ha mencionado un par de veces porque sí se lo dijo a Tony en la conversación que tuvieron el día viernes antes de la gala de este problema que ya se había suscitado y que ya se lo había dicho cara a cara. Pero Niurka sí lo ha repetido más de dos veces. Bueno y acá sí se escucha a lo lejos de que Niurka dice de que Ivonne Montero jamás le ha dado un valor agregado a la casa. Y acá refiérase o dígase a que no ha aportado nada de contenido dentro de la casa de los famosos y que ya no ha aportado nada dentro de la casa. Déjenme saber en los comentarios si ustedes están de acuerdo con lo que dice Niurka o si no están de acuerdo pueden hacerlo saber aquí abajito en los comentarios. Esto es lo que está pasando dentro de la casa de los famosos temporada 2 y es que este domingo sí que nos dieron un poco de contenido porque hasta Daniela y Niurka tuvieron un percance no tan fuerte pero sí fuerte porque hasta se gritaron. Y ese video ya está por acá, ya está el audio de esa conversación que no se escucha mucho porque casi solo gritadera, grita Daniela, grita Niurka, grita Daniela. Era un ram completamente de las dos gritando y me sorprende. Bueno, la reacción la hizo mi compañero Eloshi, pero déjenme darles un pequeño contexto antes de terminar este video que nada que ver con el video. Pero me sorprende porque la que estaba de referee y la que las estaba calmando era Laura Bozó. Laura, no, ya cálmense, ya cálmense las dos, tranquilas. Me sorprende. Creí que Laura no me iba a sorprender más de lo que ya nos había sorprendido a todos, igual como nos ha sorprendido Niurka. Pero hoy sí me dejó con la boca abierta porque ahora era al revés. Niurka y Daniela agarrándose, peleándose y Laura en medio, cálmense las dos, tranquilas. Amor y paz, peace and love. Pero bueno, esto es lo que pasa dentro de la casa. Para que ustedes se diviertan y no sean tan tóxicos algunos, relájense, disfruten el show, vivan este momento como parte del entretenimiento que ustedes pueden tener día a día después de un trabajo lleno de estrés. No creo que ustedes quieran estresarse aún más, no sé, reventándose la bilis por estar, bueno, estar defendiendo a uno y a otro y atacándose. Creo que no, sino que este contenido es como que para el chisme, para estar ahí como que informados de lo que pasa en la casa de los famosos, pero que no significa que es nuestra vida. Así que sin más, les recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, está la gala. Bueno, ya saben que es que no puedo mencionarla, sino ya saben quién censura. A las 7, 6 centro, de lunes a viernes, mañana la eliminación. Así que en el video del día, mañana lunes en todos los videos, aparecerá el link de YouTube del canal donde transmitimos en vivo a las 7, 6 centro para que ustedes puedan entrar. Y así todos los días tendrán un nuevo link con eso de que nos, de que se, ya no se pueda transmitir en un canal, pues se va al otro y al otro y al otro. Pero así todos los días ustedes van a estar pendientes en cualquier video del link de YouTube para que ustedes puedan verlo. O si tienen Twitch, aquí abajito también el enlace de Twitch 24-7, conjunto con la gala. Y no se pierden de nada porque va en secuencia. Así que sin más, les deseo un excelente, una excelente nueva semana de junio. Que todo lo que ustedes quieran, deseen, anhelen, se les cumpla. Que les vaya muy bien en sus trabajos, estudios y demás. Así que yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.